Buenas noches, mi nombre es Aida Peña y estudio en la Universidad Fermín Toro Relaciones Industriales. A través de la Cátedra Electiva de Planificación y Presupuesto, voy a dar una breve reseña de lo que sería el presupuesto público y la vinculación o si existe vinculación entre planificación y presupuesto. El presupuesto público viene a ser una estructura de un sistema contable gubernamental, el cual es el proceso legal para controlar el gasto público. Podemos decir que las cuentas contables deben ser compatibles con las estructuras presupuestarias, para que tenga una adecuada interrelación con el proceso fiscal y contable, para así poder evaluar el comportamiento de los ingresos y egresos que puede tener una nación. Cuando hablamos de si existe vinculación entre la planificación y el presupuesto, podemos decir que son sistemas que están íntimamente interrelacionados. No puede existir el uno sin el otro. Digamos que la planificación es la mamá del presupuesto. ¿Por qué? Porque si no planificamos, no podemos presupuestar. También podemos decir que a través de la planificación y el presupuesto se genera lo que es el plan operativo anual. De allí podemos planificar cuál será el gasto, o mejor dicho, cuál será la planificación y el presupuesto de un ejercicio fiscal anual de cada ente público como tal. Por lo tanto, de esta manera se controla cómo serían los ingresos y los egresos que debe tener cada ente gubernamental.